Gracias por ver el video. Pues bueno, buenas a todos. Bienvenidos a Peste de Mis Raíces. Una aventura corta de 100 mil en el sueño, otra aventura un tanto distinta a las aventuras estándar de Changeling porque nuestros jugadores van a encarnar a un grupo de Changeling menos jugados que los estándares, en este caso unos Nunei. Estas sesiones podrán adelantarlas con el accesor rápido, voy a intentar poner algunos pasos de descripción, también pondré las fichas de los jugadores. Y bueno, primero voy a comentar algo breve que hay que comentar sobre la partida, luego algo breve también sobre los Nunei y por último ya presentamos a los jugadores. Si en algún momento chicos no me escuchan algo o lo que sea, prefiero que me interrumpan y me digan para que todo quede bien grabado y tal. Muy bien. En esta aventura, una aventura histórica y es natural que vamos a interpretar personajes históricos, igual vamos a lidiar con algunos temas que a lo mejor pueden ser incómodos para alguna persona, por el tema de la época o lo que sea. Solo quiero mencionar que por esto quiero recordarles que lo que nosotros vamos a jugar es solo un juego de aventuras y nuestra dramatización de ello, como en cualquier peli de ficción. Esto no es real, es una exageración, es para pasarlo bien y está claro que la gente en otra época vivía de otras formas y estas cosas hay que analizarlas de otras maneras. Y por lo tanto, cualquier cosa negativa que nosotros veamos incómoda o lo que sea, yo ruego que la gente que se sienta mal o que no le guste verlo, se abstenga de comentar o verlo si no le apetece por el motivo que fuera. Por el tema de la sensibilidad, que esto siempre hay que mencionarlo, es una aventura histórica. Y bueno, ahora sí voy a comentarles sobre el tema de lo que son los Nunei, ¿no? Los Nunei son un tipo de Galains, familiarícense con los términos por lo menos para estas dos partidas que vamos a jugar dos o tres partidas. Los Galains es el término para llamar a todo aquello que no es Kidain, Kidain es el término que se usa para las hadas changeling habituales, ¿vale? Los Nunei es una palabra, pero qué, para definir a la gente que vive en cualquier parte, que en este caso representa el concepto de los changelings de muchos puntos de América, ¿vale? En este juego, concretamente los de Norteamérica. Duendes que viven en la naturaleza, donde se alimentan del glamour que la naturaleza amana cuando nace de lugares vírgenes e inexplorados por el hombre. Aunque glamour no sería el término que los Nunei usarían para llamar al glamour en sí, no a este efecto mágico. Ellos lo llamarían medicina a esta experiencia de cosechar y a la vez alimentar la propia vida, ¿no? Lo llamarían medicina. Al igual que tampoco llaman cantrips a la magia de los changelings, ¿no? Ustedes como personajes tienen diferentes cantrips que pueden lanzar, ellos no los llaman cantrips, ellos los llaman canciones de poder, ¿no? Son como los diferentes hechizos que pueden lanzar. Esto es más bien como una representación de la expresión, ¿no? El sentido superior de uno mismo y del mundo, a través del mundo. Un concepto muy interesante. Los Nunei también tienen una concepción un tanto distinta de la cosmología de los changelings. Pues los Nunei son capaces de entrar en la umbra, ¿no? Que es algo que los changelings no habitúan a hacer. Además de acceder al ensueño, digo, ¿no? Son... viven en ambos mundos y corretean por ambos mundos. Eh... en el sueño, que ellos llaman los terrenos de casa superiores. Y en el Munei medio tiene sus crisálidas en cuerpos nativoamericanos, que esto también quería mencionarlo. Una vez sufren sus crisálidas, son cuidados por todos, por la comunidad, que se les asigna a un tutor, que es llamado tu tío, ¿no? Estas realmente son de las diferencias que estos Galaim tienen frente a respecto de Changelis. Y bueno, una vez explicado esto, ahora sí toca hablar de las almas del bosque que nos acompañan hoy. Uno de ellos no está presente, pero llegará tarde o temprano. Así que... vamos a pasar a... a los dos que nos faltan. Eh... que son, eh... como no, nuestros queridos Corinto y Lote. Porque... bueno, ellos han conocido antes las aventuras, ¿no? De Changelis, han jugado a edad oscura hadas, ¿no? Antes que a Changelis, que eso ya es una cosa rara. Y hoy van a jugar otra cosa rara, específica, dentro del mundo de las hadas, como es este juego. Corinto lleva a que Wistahao, o un llamar como quiera, significa el que vuela cerca en esta lengua Wampanoag, que es el idioma de esta gente. Un Inua es un duende que guarda buena relación con los espíritus y se convierte en animales, ¿no? Y en concreto parece ser que se perdió una vez en la umbra y quedó en coma algún tiempo. Eh... ¿Qué tal está Corinto? Cuéntanos tus sensaciones antes de empezar. Pues... bueno, me parece... como jugador me parece un personaje interesante. Eh... es un personaje que hace mucha comunión con espíritus, ¿no? Y a mí, desde la partida aquella que jugamos contigo, de hombre-globo de Antártida, por el tema, los espíritus, de cantón. Es... creo que este personaje me va a gustar mucho. Y bueno, y luego metiéndome un poco dentro también de la piel del personaje, pues... Un poco esa especie de... de guía, ¿no? En ese sentido de... de... El ya sabe lo que es recorrer esos senderos umbrales, ¿no? El perderse por esas llanuras. Sabe lo aterrador que puede llegar a ser. Pero también sabe lo... Lo bonito y lo gratificante, ¿no? Que puede llegar a ser. Eh... es como cuando estás en un barco, a... no sé, dos kilómetros de la costa, un pequeño bote, y te lanzas al mar, ¿no? Esa sensación... al principio puede acojonar un poco, puede asustar un poco, ¿no? De pronto meter la cabeza bajo el agua y ver esa profundidad. Que no es lo mismo que estar en la orilla de la playa, que ves la arena, ves el fondo, lo puedes tocar, ¿no? Esa sensación de que eres un poco insignificante. Pero a su vez también es... es tan bonito, ¿no? Ver todos sus peces, todos los morales que hay debajo de ti, ¿no? Toda esa vida que hay en ese pequeño mundo. Que está... Está ahí y a la vez no está. Entonces, no sé, creo que es un... Creo que es un personal como dice, pero no es más importante. Eso es lo que quería escuchar. Creo que has elegido justo el que te venía al pelo. Y bueno, por otro lado tenemos a Logan, ¿no? Que lleva a Bopajezo. Bopajezo, correcto. Lo elegí... Lo llamamos de nuevo como tú quieras. Bopajezo. Lo elegí porque al leer la historia del personaje me gustó mucho. Es como el típico... La oveja negra de la familia. De toda la familia era el hermano más pequeño, más débil. Y bueno, la familia tuvo unos problemas. Incluso que se separaron. Hubo una muerte de un familiar. Y en concreto este personaje tenía alergia a las abejas. Y su crisálida fue cuando pasó un acontecimiento que todo un grupo de abejas le rodeó y le picó. Le hizo esa reacción alérgica. Su familia pensaban que había dormido. Lo enterraron. Y aún así no estaba dormido. Simplemente estaba haciendo ese cambio. Ese primer cambio. Y consiguió salir. Y ahora vaga por el mundo de manera solitaria. Acompañándose siempre de un montón de abejas que siempre van a su alrededor. Es bastante solitario. Y la gente lo vería como un poco muy enfermo, muy pálido, muy demacrado en su forma humana. Y en su forma férica, incluso aún más. Lo verían como en descomposición. Y eso, rodeado de abejas. Un personaje paradójico. Porque aquello que lo debilitó ahora lo acompaña en todo momento. Y tiene control sobre ello. Pero es un concepto muy bonito. Y igual, lo elegiste muy rápido. Y te vi muy conectado por ese personaje. Así que te lo vas a disfrutar también. Pues nada. Dicho esto, solo que queda decirles dónde estamos. Pues estamos en una logia. Las logias son los feudos. Si mal no recuerdan, son... Es como se llama, no es el término. Que vamos a utilizar para hablar de los refugios, de los changeling. Los changeling llaman feudos a sus refugios. Los nunei llaman logias a los suyos. ¿Vale? En este caso, nos encontramos en... ¿Cómo se llamaba? Ahora, para recordar. La logia se llama... Los peregrinos de la ciénaga. Porque estamos en la ciénaga. ¿Vale? Ustedes son los peregrinos de la ciénaga. Si se les conoce a ustedes. Y... Les han convocado, en esta ocasión, estando ustedes reunidos, en ese refugio. En esa... Dentro de este refugio, que no es más que... Bueno, no es más, ¿no? Es un lugar impresionante. Sobre todo para nosotros. Porque los nunei viven en un paraje natural tremendamente... Mágico. Es como la idealización, el paraíso... De lo que viene a ser... Un bosque americano. En esta época, donde todavía hay... Tanto que es sin explorar. Y tanto... Bello paraje sin tocar. Pues ustedes, dentro de este... Dentro de esta logia... Tienen como si fuera una casita. Que viven en comunión con la naturaleza. Donde están metidos. Quizás sea la casa de... De Kake. O la casa de Bopa. O la casa de... Nuestra cachina. Que cuando llegue, pues... La presentaremos con más detenimiento. Pero... Lo que sí está claro... Es que están ahí... Dialogando hasta que se haga... El momento de salir. Estaban viendo un rato antes... De momento del encuentro con... Con la jefa de esta logia. Que es la que conocemos como... Eseota. 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 O abuela medicina. Es lo que significa su nombre... En Guapanoac. La jefa Nunei. Vale, les paso el nombre... Para que lo tenga por ahí... Por si les hace... Sí, si puedes mejor por el chat... Del Robbente. Porque tus nombres son un tanto curiosos. Sí, sí, sí. He intentado currarme un poquito ese lado por ahí. Y bien... Vamos a ponernos en situación. Les han comentado... Ustedes... Ya están amigurados a estar por aquí. Así que saben llegar... Al punto de reunión... De la logia. Este lugar es... Tremendamente mágico. Está... Cubierto por... Aves. Para muchos serían aves... Exóticas. Y para ustedes son... Aves de... De... Que básicamente ven día a día. Además... De tener como... Una diferencia crucial... Con respecto al resto de... De bosques con los que te vas a cruzar. Porque... La logia... De la logia... Manda... Una energía mística... Que rodea a todos. Los refugios de los changelings... Son todos así. Los de los Nunei te conectan... Mucho con la naturaleza. Quizá... A mí me gusta pensarlo... Como si fuera un poco... ¿No? La película de Avatar o algo así. Siempre es el ejemplo más... Más clásico se ha vuelto... Más clásico la... La película de Avatar. Pregunta por si acaso... ¿Sabes? Más que nada... ¿Estás enseñando alguna escena? Porque vemos todo negro. No, 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 no. Vale. Ahora mismo. Vale, vale. Entonces yo les he mostrado... Solo una pequeña porción... De este lugar... Que es un poco laberíntico... Y a la vez salvaje. Estos túneles... Que cruzan y... Y... Toda la logia... Van a tener que recorrerlos... Hasta llegar... Al punto de reunión... Que tendrán que encontrar. La única pista que les doy... Es que tienen que seguir... El curso del río. ¿No? Río arriba... Río abajo... Y Corinto se adelantó... Y se marchó... Así que vamos a ver si vuelve... De seguir... Primer movida... Ahora, ahí está. Míralo ahí. ¿Todo bien? Vale, vale. Vale, no pasa nada. Bien. Pues... Aventúrense con sus tokens... Y yo les voy revelando... Según vayan avanzando... Hasta el punto de reunión. Como única pista... Les vuelvo a repetir... Tienen que... Seguir el curso del río. ¿Vale? Ajá. Vale, pues... Veríais a... A ese personaje... Si quieres presentarlo a la pantalla... Para que los jugadores... Vean la estética... Del personaje un tanto raro... Lo verías... Caminando por ese río... Hacia el norte... Y lo verías... O sea... Quizás incluso su compañero... Que está caminando al lado de él... Ni se daría cuenta... Porque está como susurrando... De una manera muy... Muy vaga... Muy bajito... Y... Lo que está haciendo... Es hablar con... Con las abejas... Que siempre le acompañan... Esas abejas... Que siempre... Están... Alrededor suyo... Y entre sus ropajes... No vemos nada... No vemos nada... Ni token... Ni escena... Ni nada... Por eso te digo... No... No se ve... Es que no le hacía abajo... Sí... Hacia... Ah... Vale... En refugio... No hay que seguir... Vale... Token... Y todo... Vale... En el principio... Ahí vemos a tu personaje... Sí... Ahí está mi personaje... Que siempre va rodeado de moscas... Y parece casi un... Muerto viviente... Se podría decir... Aunque siempre lleva... Esas ropas... Típicas... Eh... Quiero puntualizar... Que los Mooney... Que vamos a jugar... Eh... En estas sesiones... Realmente pertenecen... A toda la geografía norteamericana... Pero... Esto... Así es como viene el juego diseñado... En esta época... Eh... Se ve que con todos estos conflictos... De los... Nuevos visitantes... ¿No? De las Américas... Eh... Estos Mooney han aprendido... A relacionarse entre ellos... De manera más específica... Eh... Y a colaborar entre ellos... Para llegar a un mejor acuerdo... Y un mejor entendimiento... Eh... Con respecto a los nuevos visitantes... Vale... Entonces... ¿Qué hace tu personaje? Mira... Y mi personaje... Eso sería... Hacia... Hacia el norte... Buscando... Esa logia... Y eso iría susurrando... A sus abejas... Que se adelantasen... Por delante de él... Para que... Intentasen... Localizar... Lo que él les ha dicho... Que busquen... O sea... Él aprovecha también esas... Abejas... Para... Usarlas como de avanzadilla... Y... Que no... Le pillen nunca desprevenido... Genial... Pues... Eh... Con un poco de suerte... Eh... Hasta acá... Que estaba... Como siempre... Eh... Eh... Más entretenido... Actualizando... La... La abstracción... Del momento... Quizá mirando... Al interior del juego... ¿No? ¿Qué está haciendo tu personaje... En este momento... Mientras... Eh... Popa... Se apresura... A salir de allí? Pues... Mi personaje... Ha adquirido... Un... 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 Un poco extraño... De tanto transformarse... En... Ciertos animales... Ya no anda recto... Como andaría un humano... ¿No? Por ejemplo... Anda... En círculos... Se aproximan... No directamente las cosas... ¿No? Mueve a veces la cabeza... ¿No? Y... A veces tiene... Una actitud... Un poco infantil... En cuanto a... Que siempre está maravillado... Con... Con lo que es la naturaleza... En donde... Por ejemplo... Eh... Popa... Va... Directo... A su... A su objetivo... ¿No? Que es... Involucionar el río... O seguir el río... Hacia el norte... Eh... A lo mejor... Eh... Kake... Pues va un poco más... No sé... En cuanto a los rancuajos... En el ganchuelo... Eh... Dejando que una libélula... Se pose... En uno de sus dedos... Eh... Tirando... Eh... Las ranas... ¿No? Saltando por ahí... Va como muy... Entretenido entre comillas... Le va siguiendo al otro... También... Se fija... En él... En sus abejas... Eh... Entonces... Va un poco así... Por detrás... Un poco... Aparentemente distrae... Nuestra cachina... Eh... Apani... Que se llama... Apani... Que significa mariposa... Eh... Se... Eh... Te observa mientras... Observas a tu compañero... Y te... Y te dice... ¿Cuán diestro... Eh... Eh... Bopa... Y sus abejas... Tienen mucha habilidad... A ver si encontramos rápido a... Eh... Que seota... Y avanza... Detrás de él... Yo... Yo le diría... A mariposa... Le diría... Deja que mis abejas... Hagan un poco de avanzadilla... Siempre... Eh... Va bien para que no nos pillen desprevenidos... Ellas me avisarán... Bien... Pues te adentras más en la logia... Las... En las... Tus abejas... Tus primeras... Eh... Van avanzando... No sé si las van viendo... Eh... A medida que revelo el mapa... Eh... Vuestros personajes van avanzando... Y llegan a este punto... En el que... Se acaba... El camino... Y empieza... El río... En este caso... Ellas parecen... Adentrarse... Río arriba... Se meten directamente en el río... Pero claro... Son abejas y pueden volar... Sí, sí... De este tendrán que cruzar... A nado el río... Porque se supone que... Están yendo hacia arriba... Correcto... Hacia el norte... Pues... Por... Por eso... Iría avanzando... Ya que no tiene noticias... De sus... Abejas... Y siempre... Va un poco más atrasado... Esperando por si acaso... Que alguna... Venga a informarle... Sabe que si... No han venido... Ninguna informarles... Que de momento... Está todo el camino... A salvo... Y se metería... Sin ningún problema... En ese río... Pero no iría por el centro... Iría bordeándolo... Por la parte... De su izquierda... Por la parte más cercana... Bien... Eh... Te das cuenta... De que este río... No es... Eh... Un río... Sin más... Es el río de la logia... El río de este refugio... ¿No? Eh... Un río... Muy pacífico... Muy... Amable... Eh... Totalmente cristalino... Aquí parece que... La naturaleza crece... Sin dañar a nadie... De hecho pisas... Ese... Pisas en el río... El agua te llega a lo mejor... A las caderas... Y parece que por un segundo... Te arrastre un poco... Eh... Conforme te vas metiendo... Eh... Te está dando la bienvenida... La propia... El propio... La propia logia... ¿No? Eh... Parece como si... Eh... De pronto... La corriente del agua... Eh... Cambiase... Intentando ayudarte a desplazarte... Es una sensación... Muy agradable... Además la temperatura... Eh... El refrescante... Sin llegar a ser demasiado fría... Aprovecharía... Esa... Corriente... Cambiante... Sintiendo... Esa ayuda... Por parte de la naturaleza... Y seguiría subiendo... Por el río... Pero... Como te he dicho... Por... Por el borde... Eh... Eh... En este caso... Apani... Se mete detrás de ti... Y... Parece... Eh... Como suspirar... Según se mete... En el río... Es muy agradable... Estar en este lugar... Tú... Kake... Más detrás... Yo te quería preguntar... ¿Cómo se... Para trasformarme... Necesito hacer algo... ¿Tienes que quedarme? No... Pues... Kake... Lo que va a hacer es... Cuando llega al río... Se agacha un poco... ¿No? Toma... Ambarco un poco el agua... Con las manos... Sonríe... Y... Seguido... Se lanza... De cabeza al río... Se sumerge... Y cuando sale a flote... Sale... Tiene pez... Que comienza a... Aletear... Y a... Aletear... Ese pez... No es otro que... Un pez típico de la... De la región... Que ahora mismo... Hombre... Creí tenerlo apuntado... Y ahora no... No lo tengo... Queda... Tiene una trucha... Una... Tengo apuntado en inglés aquí... Pero... Se ve que aquí no se... No se lo guardo... En fin... Eh... Bueno... Es bastante grande... Es una... Criatura que se puede encontrar... En... En río... O... No me recuerdo... Una lubina negra... Perdón... Una lubina negra... Bien... Pues... Conforme te metes... En el agua... Cambias... Tu forma... Y... Buah... Desplazarse así... Es totalmente... Otra movida... ¿No? Como quien dice... Eh... Cambias... De... Eh... Y te adentras... En el río... O subes río arriba... Arriba... Estás pasando a tu compañero... Si lo deseas... Eh... Hasta llegar hasta... Donde están las abejas... Marcando... Y justo te das cuenta de una cosa... Cuando adelantas a todos los demás... Por aquí... El viento... Tú... Lo conoces muy bien... Porque es un espíritu que te acompaña... Ya... Eh... Donde vas... Es tu espíritu tótem... Pues Nunei... Todos tienen un espíritu tótem... Al que... Al que sirven de una forma u otra... Más o menos... Dedicada... El espíritu que es el espíritu del sur... De los vientos del sur... Eh... Notas... Sientes... Como se desplazan... Hacia arriba... Indicándote el camino... Con más amabilidad... Es una sensación extraña... Que pocas personas hemos notado en nuestra vida... Como si la propia naturaleza te estuviera invitando... Como si formaras parte de ella de manera muy intensa... ¿Qué haces? Pues... Me dejo... Me dejo llevar... Por el espíritu del viento... Entiendo que es como... Esa ligera... Manera de él de decir... Toma mi mano... Entonces... Yo me dejo llevar... Me dejo vigar... Bien... Pues ahí sigues avanzando... Siguen todos avanzando... Sí... Hasta que llegan... A... Este lugar... Yo seguiría avanzando... Pero siempre que vea como un poco de tierra... A lo mejor... Llegaría a pisar la tierra para avanzar un poco más rápido... Apaní es la que se queda un poco... Eh... Distraída... Eh... Siempre un paso por detrás... Eh... Parece escaseada por todas las sensaciones que despierta esta logia... Y... Se deja envolver por ellas en todo momento... La... Hay pequeños animales... Por... Eh... Por la zona... Eh... Que beben del río... Que se relacionan entre ellos como con mucha paz... Con su tranquilidad... Eh... Chapoteando en el río... Escucháis a una criatura... Eh... Que ya conocéis... Eh... Se trata de... 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 Mmm... 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 De este personaje que veis aquí... Una criatura de... De agua... Eh... Si mal no recuerdo el término... Eh... Eh... Conocida como... Maale... 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 Que es... Eh... El término que se utiliza en Guapanoac... Para... Flecha... ¿Para? Flecha... 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 Sí... Realmente... Lo que les sea más cómodo... Vale... Pero... En este caso la ven ahí... Eh... Chapoteando un poco... Según llegan... Están pasándoselo bien con algunas... Eh... Criaturillas... El aspecto... Eh... De él es muy curioso... Tiene las manos palmeadas... Eh... Que está allí esperando... Es esta señora... Eh... Otra... Cachina... En este caso... Como... Nuestra... Pani... Está quedando... Un poco más atrás... Eh... Y bueno... Según... Llegan... Eh... Os da la bienvenida... Y os dice que... Si podéis... Acercaos hacia el fuego... Este... Otro personaje... Esta criatura... Del agua... Que de vez en cuando... No puede evitar... Eh... Que quizás... Se atraganta un poco... Con el... Eh... Con el agua... O con el... Con los gestos que hace... Es un poco bruto... Eh... En este caso... Eh... Pues... Les invito a que se reúnan... Alrededor del fuego... Y les haga bienvenida... Eh... Al punto de encuentro... De... De esta mañana... Eh... Vape... Eso se acercaría al fuego... Eh... Siguiendo las... Instrucciones de... De... De la mujer... Yo antes de... Un ca... 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 Eh... Bueno... Ahora... Ahora capturo... Si... Se acerca un momento... A ese... A ese niño... ¿No? Salta... De la superficie... Le chapotea un poco de agua... ¿No? Como jugando con él... Le mira... Le observa... Unos... Unos segundos... Y luego... Se sumerde... Nada... Hacia la cascada... Y recoge... Una piedra... Redonda... De debajo de la cascada... Esas piedras... Que han sido... Ablandadas... Y... Casi... Talladas... Por el afluente del agua... Por el afluente del río... Que cae sobre ellas... Las piedras tienen... Un cierto valor mágico... Y... Dan buena suerte... Toma una pequeña piedra con la boca... De pez... Y... Vuelve a la superficie... Se la deja a esta pequeña criatura en la orilla... Y luego... Vuelve nadando hacia el otro lado... Y se vuelve a transformar... En su forma... Humana... Digamos... Y se acerca junto al fuego... Bien... Eh... Más... Eh... Parece... Eh... Disfrutar mucho con... Lo que le estás mostrando... Eh... Y de hecho... Eh... Coge la piedra... Y la junta... Eh... Junto con este montoncito... Eh... Utiliza para... Tirarlas... Eso es lo que estaba haciendo hasta hace un segundo... Antes de que llegara... Y... Tirarlas piedras al río... Y... Y... Que se desplace de manera... Mucho más virtuosa... Que cualquier hombre... Eh... Eh... Y bueno... Ahora sí... Eh... Tenemos... Aquí con nosotros a... A nuestra cochina... Eh... Sí... Una cochina... Eh... Eh... A Fanny... Hola Fanny... ¿Qué tal? Mal... Pero aquí estamos... Jajaja... Que es lo importante, ¿no? Ahí muestro su personaje... Bien, genial... A Fanny... Que significa... Eh... Eh... No... En... En Guapanoa... Eh... Mariposa... Eh... Pero... Ella se rebeló contra ella... Cuando se enamoró del espíritu... De Firasol... Eh... Aprovecho para... Para presentar... ¿A ti cómo estás hoy? Eh... Aparte de... De medio mal... ¿Qué esperas encontrarte en esta partida en una... Y en la... ¿Qué esperas encontrarte en esta partida en una... Eh... Mira... Pues a ver si te distrae un poquito... Yo... Tú sabes que estoy entusiasmado... Eh... Por tenerte otra vez aquí... Eh... Eh... De vuelta atrás... Así que... Vamos a disfrutarlo... Welcome... Eh... Eso... Bien, pues yo ya he presentado a tus dos compañeros... ¿No? A Kake... Eh... Corinto... Y a... Dopa... Eh... Eh... Personaje que estamos... Eh... Conociendo ahora... Llevo todo el rato diciendo que se llama... Geseota... Pero no es Geseota... Es Geseotae... Es Geseotae... Va... Es su... Geseotae... Sí... Eh... Ahí les paso el... El término de conocimiento... Sí... Lo escribiste bien, eh... La primera vez... En el chat... Ah... Genial... Pues mira... Ah... Vale... Es verdad... Eh... Lo escribiste bien... Esta los rodea aquí... Para hablar de un tema... Que realmente ya saben cual es... Tristemente... Después de haber recorrido todo este río... Hacia arriba... Hasta llegar... Por la logia... Observando lo bonita que es... ¿No? La logia Adri... Que es el refugio de los Sheldonings... De los Lunay... Eh... Llegan allí... Y la ven con una cara... Entristicida... El tema que van a tratar hoy... No es otro... Sino... Lo que está afectando a... A la logia... En este caso... En este caso... A todos los autos... Una vez se aproximan todos a la... A... A... Al interior... A la hoguera... Parece que están... Más sobreguardados... ¿No? El fuego ayuda a las palabras a salir... Dice... De Otae... Eh... En este caso... Eh... Dice que... Que... Bueno... Que ya están al tanto... De la terrible plaga... Que lleva asolando el poblado... Desde hace tiempo... Infectando... Tanto a espíritus... Como... A los propios Lunay... El poblado de los peregrinos... De la ciénaga... Que es el lugar donde se encuentran hoy... Eh... Aunque... Eh... Han sido marginados... Y despreciados... Son los únicos capaces de comprender... La magnitud de esta situación... Porque... Están sufriendo en carne... ¿No? Por esta plaga... Eh... Lo que está sucediendo... Hay que hacer algo al respecto... Hay que actuar cuanto antes... Porque ya son muchos... Los que están sufriendo esta... La enfermedad... La enfermedad de la que está hablando ella... Es bastante desconocida para los Lunay... Ellos no han tenido antes... Esta... Si que han tenido antes... Sensaciones parecidas... Eh... Porque... Los síntomas... No son otros... Sino sufrir alucinaciones... La elevación de... Los sudores... Que sufre el cuerpo... Pero estas alucinaciones... Eh... Están... Ligadas... A repetir una y otra vez... Los malos... Sueños... Que tiene uno... Y los miedos propios... Que tiene uno... Como personas... Como Lunay... ¿Vale? Dependiendo quien... De afecte en este caso... A los Lunay... ¿Vale? Y ella dice que es algo... Venido de otro lado... Algo venido de... Del... Más allá... De las tierras... De casas superiores... O... De cualquier otro lado... Lo desconocen... Y los únicos capaces... De encontrar la cuna... En este caso... Son... De los pocos... Eh... Guardando una relación... Eh... Pueden... Viajar... Y encontrar una solución... En este caso... Son... En este caso... En este caso... El propio ceregrino... Ella hace una pequeña pausa... Como para... Pensar en que es lo siguiente... Que va... A decir... Bopa... Le diría... Le diría... Está hablando con sus... Abejas... Haciendo el símbolo de sus abejas... Como... Diciéndole si ahí lo han escuchado... Y él sabe que sí... Y Bopa le diría... Que qué está... Entre sus manos... Qué pueden hacer ellos... Para... Ayudar... En dicha cometida... Bien... En este caso... Eh... Ella les comenta... Eh... Primero... Lo que van a hacer... Lo que van a hacer... Es hacer una plegaria... Al espíritu del castor... Que es el espíritu protector del... De la logia... Eh... Para que les acompañe a ustedes... En su... Eh... Comprensión... Entendimiento... Y... Y viaje... Eh... Que se van a tener que someter... Porque sólo están... Intorpeando... En las células... Eh... Y les cuenta también... Que parte de esta... Plegaria que ha hablado... Eh... Eh... En este caso... Ella no sabe muy bien... Cómo... Cual es el origen... Qué es lo que hay que descubrir... Y para ello... Hay que acudir a alguien... De... Una sabiduría mayor... Hay que... Ella quiere que habléis... Que encontréis... Y que habléis... Con... En el eje... Que lo tenéis... Aquí... A ver si... Lo paso por aquí... Memehek... Que es... El sabio del dueno... ¿Vale? Es un... Otronunei... Eh... Que por desgracia... No se encuentra ahora mismo en la luz... Normalmente vive... En... Dentro de la... De lo que llaman... La... Eh... Las tierras de casas superiores... ¿No? Hablando... Fuera de rol... Eh... Pues... Por la umbra... O el ensueño... Y demás... Para llegar hasta él... Podráis que viajar a través del filo de la tormenta... Y esto... Es una cosa... Eh... Graciosa... Que realmente... Hemos jugado mucho a changeling... Como es el caso... Eh... Es algo que aparece en el propio libro... ¿Vale? Es un fenómeno... Eh... Que aparece en el libro de sueños y pesadillas... Eh... De... Cuando extiendes la mano... Y no llegas a mojarte... Porque está comenzando... La tormenta... Pero tampoco... Eh... Pero tampoco está... Eh... A resguardo, ¿no? Es esa ocasión en la que la tormenta es... Estás al límite de... 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 De tenerla encima, ¿no? Pues eso es el filo de la tormenta... Los changeling... Que son capaces de... Eh... Viajar entre las sensaciones... Que... Eh... Que alimentarse de las sensaciones... De... De ser humano... En este caso... Ustedes... Como en uneis... Tienen la capacidad de... Viajar por la naturaleza, ¿no? De utilizarla para... Hacer magia... Y para cosechar de ella... Glamour... ¿No? Que en este caso... Tiene otro nombre... Medicina... Eh... Pues... Ustedes... Van a tener que viajar por el filo de la tormenta... Eh... O sea... Buscar un lugar donde se avecina una tormenta... Y hacer una tirada... Para viajar al... Un sueño... A la umbra... A donde quiera que les vaya a tocar llegar... A través de ese estilo de la tormenta... Eh... Vale... Entonces tenemos que hacer una tirada... Para hacer ese viaje... Hombre... Aquí mismo... No... Sino más bien fuera de la logia... Sí... Es lo que tienen que hacer... Allí encontrarán a... Tendrán que buscar... ¿No? A Nene... 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 Vale... Ella espera... Escuchar su... Eh... Sus palabras... Si tienen algo que decirle... Antes de ella revisar la plegaria... Nene... Yo le preguntaría si... Nene... 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 Los brazos abiertos... Una vez que... Lleguemos a él... Si... Ella... Te dice que es una persona... Extraña... Pero muy sabia... Y que está siempre comprometido con la causa Nene... Pues al final... Es uno de los otros... Y... No debería haber problemas... Sin embargo... Lo que sí parece... Intrigarla... Es algo más... Que no termina de comentar... Yo le asentaría y miraría a mis compañeros, a ver qué opinan ellos. Yo digo que la luz del girasol nos apartará las sombras en este camino. Siempre que nos guiemos por ser filtros, encontraremos la medicina correcta. Y ya te dice que sí, que el espíritu del girasol definitivamente les ayudará en este caso. Te acaricia la mejilla cuando mencionas esas palabras. Te dice que a ti siempre te ha tenido un aprecio especial. Sabe algo de tu historia. Bien, pues, a no ser que alguien tenga algo más que decir. Sí, gracias. ¿Has hablado, te has comunicado con alguna otra novia? ¿Es esta aflicción? ¿Está siendo sentida por alguien más? Ella te dice que ella te mira con detenimiento. Parece como si le sorprendiera esa pregunta, pero te sonríe porque está contenta, sabe que te preocupas por los demás. Y te dice que en este caso, esta logia es la única y sus miembros son los únicos que han sufrido esta plaga. Se dice que es cierto que tiene que haber algún motivo detrás y ella que no es sabia de la logia que debería cumplirlo. Pero en este caso, los espíritus no la acompañan porque sufren también de esta misma plaga. Y es por lo que diré a ustedes, ayuda. Así que desconozco si hay otro Munein que está sufriendo esta... Mentira, no es que lo desconozcan. Ustedes son los únicos que lo he dicho. Pero desconocen motivos. Quería decir. Entonces no perdamos más tiempo y partamos ya. Necesitamos hablar con Nenemeki. Ella parece algo preocupada, ¿no? Por todo lo que está por suceder. ¿Notáis en sus movimientos como si estuviera titubeando? ¿Algo le pasa? Ella hace la plegaria a Castor para que les proteja y les guíe en el camino, ¿no? Es el protector, como he dicho, de la logia. Y con esa bendición lo que hace es coger un par de ramas, ¿no? Tirarlas al fuego. Ramas que han estado antes húmedas porque estaban bloqueando ciertas partes del río del que acabamos de salir. Como más que habría, por ahí, cualquier Castor. Se agira al fuego invocando el nombre de la gesta plegaria. ¿Qué es lo que está pasando? Bien. O sea, Fabu se levantaría y haría como una especie de reverencia bajando la cabeza y se dirigiría ya de nuevo hacia ese río corriente para abajo. para salir de la logia bien, pues todo en principio hay para allá vale, pues todo salen de la logia en este caso los pongo aquí para que estén ahí y fuera de la logia están en un bosque en este caso la temporada estamos cerca de ya es otoño realmente las lluvias son frecuentes en esta época del año así que no es de además en estos últimos días ha habido alguna que otra lluvia no es de extrañar que tarde o temprano se encuentren con la luz por tanto se quedan fuera en busca de de alguna lluvia pero ¿de qué manera esperan encontrar alguna? ¿cómo lo quieren hacer? yo les digo a los chicos el espíritu del viento nos puede ayudar mucho a encontrar el filo de la tormenta al fin y al cabo es él quien se encarga de moverlas el espíritu del viento es muy poderoso así es tengamos esa fe tengo una idea que puede funcionar pero para ello necesitaría hacer una plegaria necesitaremos hacer una plegaria conozco el sitio ideal pero está un poco lejos es en la cima del risco off-roll entiendo que habrá una montaña cerrada en la cima del risco en la cima del risco pebrado el viento sopla muy fuerte me gusta rascarse la pancita con la punta rugosa de la montaña en esa cara sur a las noches el viento es muy fuerte creo que es el sitio ideal para que nos intentemos comunicar con él y que nos guíe hacia la tormenta si estáis de acuerdo por mi no hay problema ¿a qué altura está el sol ahora mismo? pues está lleva un par de horas haciendo de día así que digamos que está amaneciendo no amaneciendo pero todavía es por la mañana entonces poco eran las 9 o las 10 ya sabe a qué altura está el sol para hacer la plegaria el viento hay que esperar a la noche sí lo ideal sería hacerlo la noche es cuando él es más fuerte en ese risco pero de mientras podemos viajar pues juguen a ese risco en busca de de la plegaria del dios del sur confiando siempre en la palabra de de Kake que tiene mucho conocimiento de de lo que pasa en las tiempas de casa superior y bueno el tránsito es bastante largo y él parece moverse como muy rápido y muy ágilmente está acostumbrado a recorrerse los bosques remotos de otras cosas porque asume ¿no? alguna que otra forma animal a lo mejor cuando llegan a lo alto descríbenos cómo es esa cima en la que ya has estado durante otra vez y cómo haces la plegaria el cielo ahora luce distinto ya han pasado varias horas y hasta el tiempo de anochecer la cima tiene un lado suave que sube es una pendiente elevada pero el relieve del terreno es suave subiendo de la esquentación como la parte como si fuese la parte detrás de la cabeza de Akim llena de pelo suave la clima suave el otro lado es más brusco hay una caída vertical de varios metros a un riesgo como si fuese la frente de Akim ahí en esa zona no hay muchos espíritus relacionados con el viento hay muchas aves que pues han subido a esas alturas y por la noche el viento subsocla contra el mismo choca y sube creando una especie de corriente vertiginosa hacia arriba que es lo que nos dará la ventaja es cuando la presencia del espíritu del viento es muy fuerte así que es esta la cosa ¿qué es lo que hacen tus compañeros entonces? ¿cómo te ayudan ellos a ti? para hacer la plegaria hemos de llenar el lugar de cosas que le gustan al espíritu del viento cosas que le hacen sentirse apreciado entonces les comento a los compañeros que por ejemplo colocar palitos amarrados con algo que sople que se mueva cuando el viento sopla es una buena idea banderitas polinillos cualquier cosa que se mueva cuando sople el viento y que manifieste la presencia del viento nos ayudará a conectar con él las copas de los árboles todo eso nos ayuda bien pues los demás entiendo que lo hacen que siguen sus indicaciones yo me quito mi poncho fino porque el poncho fino es un poncho fino y lo uso para que colgamos vale pues los demás lo asisten cada uno a su manera ¿no? hasta que finalmente poco a poco se va acercando ese viento ¿no? al que estás invocando nombras un hombre y ahí está cada vez más fuerte hasta que al final te revela la ubicación de estas lluvias no solo te revela la ubicación está trayendo las lluvias como agradecimiento a tu contacto con él cerca de donde están ustedes de esa manera que será mucho más fácil acceder le damos muchas gracias por mostrarnos el camino y también le voy a decir que nos aventuraremos a los terrenos de caza superior tenemos que buscar a alguien para intentar averiguar el origen de esta enfermedad él seguramente haya visto otros espíritus enfermos al igual como hemos visto todos entonces seguramente sepa de lo que ha así es así es acá ahí viendo cómo a lo lejos la tormenta empieza a aproximarse entiendo que se acercan y intentan acceder ¿no? sí Vopa se acercaría y dejaría que esa tormenta le absorbiera por decirlo de alguna manera dejaría llevar esas corrientes y siempre acompañado de sus abejas nos dice que se metan dentro de sus ropas para que no se queden atrás bien perfecto vale así es como pasa ellas van yendo como con mucha cautela ¿no? no dejan de ser quimeras son un poco más grandes que las abejas como ustedes no se conocemos y en este caso la persona que Nune y que tenga el arte que conozca el arte del viaje es la única que puede conducir al resto y ayudar al resto a cruzar a este mundo a las tierras de casas superiores como se ponen las reglas entonces ¿quién de ustedes conoce el arte del viaje? vale pues tú me vas a tener que celebrar el ritual haciéndome una tiradita una tiradita de de a la vez que desean tener el reino espiritual debe haber sido una tirada de astucia más gremer gremaide acuérdate escrito para dificultad es igual a la celosía de la zona los que hemos jugado hombre lobo sabemos que la celosía es lo que está la tierra en este caso es muy poco vale estar en la montaña alejados y demás debería ser una celosía fácil muy fácil cruzar la tirada es ridícula te la voy a poner la dificultad tenés porque creo que es el mínimo si se quedaste tiradita ¿dónde estaba lo de brimero en la ficha aquí? en la ficha en las habilidades en el conocimiento o sea en la tercera planja vale vale podrías tener dos o tres puntos no sé lo que sea bien pues puse más gremer les recuerdo que para tirar es barra r espacio y lo quieren hacer así y pone la puntuación tipo de 10 tipo de 10 se puede se puede añadir las tiradas ¿no? si también si saben hacerlo pues háganlo bien pues genial cuéntanos como vas hacia el otro lado te ha salido una buena tirada el filo de la tormenta ¿cómo lo vives? Kake tiene experiencia viajando haciendo este tipo de viajes entonces les comenta a los compañeros que nos tenemos que dar todos de la mano una vez dados de la mano tenemos que formar un filo e imaginar que somos una hoja que somos una hoja y tenemos que dejarnos en un favor entonces poco a poco empezamos a hacer una danza con las manos a movernos en el círculo a rotar en ese círculo y a hacer esa danza a cerrar los ojos y a imaginar el poder de la imaginación de la mente es lo que nos va a guiar en ese proceso la tierra la tierra de casas superiores es llamada así muchas veces por los espíritus acuérdense que ustedes como Wopanoa tienen un concepto de los espíritus muy diferente al que tiene el occidental medio el duende blanco el hombre blanco que viene de Europa entonces cruzan al otro lado y conforme se va haciendo más presente la tormenta van cruzando al otro lado la sensación es impresionante al final acaban escuchando esos ruidos del duende que parece que les inunda a ustedes mismos y terminan cruzando a la tierra de las casas superiores ahora les pongo a su personaje lo ven ¿no? están ahí si bien me conformo con ellos vale en este lugar escuchan ¿cómo se dice? pueden observar como todo es totalmente distinto o sea a lo que estábamos viendo hace un momento en este en el bosque donde estábamos no sé si la música se está escuchando bien o no se lo estelaba ¿se lo estelaba? ¿todo bien? todo bien vale pues yo he dicho llegan aquí el mundo parece cambiar por un momento los árboles el color de los árboles cambia los insectos se convierten en luces los sonidos son más amplificados parecen recorrer cada rincón aquí no se escuchan ardillas en la esquina aquí sientes el sonido que hacen las ardillas y parece que la hierba se mueve caprichosamente como si algo recorriera las esquinas en este lugar que en el fondo es aterrador porque está muy cerca de la tormenta en este límite metafísico de la tormenta lo único que os extraña un poco es algo que parece que no termináis de entender una risa extraña de un ya está un quejo ¿con una vez que suena suficiente? esa risa extraña que escucháis bien acompañada de esta imagen que aparece casi en frente de vosotros es una criatura hecha como de diferentes pieles de animales y plantas con esos ojos azules y ese rojo que no queda nada claro esa figura que flota en el aire y sus formas no están tan claras como aparece en la foto parece manifestarse reírse y con las mismas desaparecer vale esto lo habéis visto pero también habéis visto al espíritu del pirasol que voy a permitir que que puedas controlar tú Kachina aunque no sea Amani perdón que es tu nombre Kachina es lo que eres aunque no seas tú el que tendrías que manejar ¿eh? no voy que lo hubiera no 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 los nombres que les di en su momento son los nombres por si alguien quiere usar la ficha para la actualidad pues nombres generales los nombres son de la están en lengua guapanoan que es la lengua de la región en la que está llamada eso te llama Apani por un nahuatl pero si te llama Agua Pani fíjate que te lo cambió Apani Apani si si yo le veo puesto de le veo Apani y entre paréntesis mariposa si es que estás viendo la ficha de Roll20 y él seguro que tiene el PDF acuérdate que en el Roll20 puedes ver la ficha y además les recuerdo que en el Roll20 hay una opción donde yo siempre coloco en atributos y habilidades arriba la opción de esta vendadita que ustedes pueden presionar para que les aparezca directamente los privilegios y flaques a sus personajes lo que hacen con sus poderes sabemos mirarlos si si a ver lo que si sabe algo ¿eh? avísame de los cambios de identidad si verdad verdad no has cambiado de nombre de género y yo no lo sabía como el pico en el resto si mismo como el pico y Corinto ¿tú sabes dónde mirar eso? lo que te estoy diciendo ahora vale en el apartado de tu ficha pone character sheet arriba ¿no? luego bio e info y atributos y habilidades ¿no? si vas ahí y a la derecha en el apartado de habilidades se te despliegan muchas cosas ¿no? privilegios el cajón del cajón del cajón del cajón del cajón del cajón del cajón ¿todo eso lo ves? si bien todo eso es todos los datos de tu personaje sacados del libro para que tú los puedas consultar fácilmente si le das al dado se te desplegará automáticamente en el chat y podrás leerlo con comodidad bien ¿vale? entonces así lo puedes ir consultando y nos lo muestras a los demás en caso de los demás necesitar consultarlo ¿vale? bien dicho esto hay un apartado en ajustes que a él me gusta mucho indicarles que usen en el apartado de ajustes ¿no? de la de la de la de la de la de la opciones de dados y se activan los tres puntos activar dado avanzado activar dado 3d y lanzar dado 3d automáticamente cada vez que a alguien haga una tirada nos aparecen los dados en la pantalla y es muy simpático que no se tiene en su lado ¿vale? mhm ajustes opciones de dados bueno dicho esto aquí estamos en la umbra en las tierras de casa superior después de este momento extrañable extraño oscuro se ven varios caminos y una pequeña tibia que lo que pueden percibir en el filo del camino de debajo ¿qué es lo que quieren hacer? ¿qué es lo que pasa? empiezame hablando tú a Pani porque te acabas de reencontrar de nuevo contigo le tengo que rendir mi traje a ver bien me ilumino las manos y le digo gracias a la entidad son por asistir con esta aventura y que tu luz nos guíe correctamente por este sender bien el parece envolverte cuando extiendes esa luz con tus manos él parece corresponderte colocando sus manos frente a tu luz a la tuya y todo su cuerpo empieza a iluminarse y a regocijarse como si le estuviera dejando el abrazo más cálido del mundo esta flor este espíritu parece estar aquí más presente que nunca gracias que has compartido un momento muy íntimo con ti te hace un gesto de respeto y avanza dando un par de pasos hacia adelante tú eres capaz de comunicarte con él los demás tendrían que hacer una tirada para terminar de hacerlo a mí me gustaría hacer una tirada y presentarle a mis acompañantes o sea a mis abejas en este caso recuerda que lo tuyo no es un espíritu no es un espíritu manifestado sino son quimeras el espíritu de la abeja no está aquí presente sino quimeras correcto por eso se las quiero presentar simplemente al girasol al girasol pero no es el que tendría que tirar trato con animales en este caso quizá gremer sea lo más adecuado porque tiene que ver con el conocimiento de todo lo sobrenatural de los ches sea cual sea estirame ¿qué te lo consideres más gremer? inteligencia más gremer por ejemplo ¿y por qué no aparece gremer? gremer está en el apartado de que no se me ya ya pero digo que no aparece como para seleccionarlo para hacer la tirada automática me refiero no aparece ¿tienes un punto? creo a ver si tengo uno lo tiro a mano ya está porque no aparece gremer en la lista inteligencia dos y gremer uno pues tres pues nada yo creo que yo creo que mis aejas van a coger su polen ¿sabes? de hecho es que claro no es un un fallo es fracaso con el uno sí entonces es más divertido porque lo que ha pasado es que nuestras amigas las abejas han detectado polinizando ahí aquí al girasol de manera un tanto no voy a decir respetuosa pero como mínimo salvaje ¿no? como es el mundo este salvaje entonces ella va a estar ocupada con las abejas a un rato tratando de quitársela del cine y al mismo tiempo no te van a hacer mucho caso ellas porque han encontrado un castigo tan interesante de flor mientras tanto ustedes están ahí acaban de llegar y pueden hablar entre ustedes o hacer algo lo que quieran el espíritu el girasol sabrá si las acepta en su mojo espero que no le molesten mucho y cuando me dices que no le moleste mucho les llamaría les daría una llamada para que inician hacia mi bien ella después de molestarlo un rato viéndose donde estás tú y que se queden a tu alrededor el girasol parece tomarse un tiempo para ponerse de nuevo recuperar la forma el cast que se acerca a ellos les pone a cada uno la mano en los hombros compañeros he de haceros una advertencia desconozco si habéis viajado mucho en los terrenos de caza pero como podréis imaginar su nombre no viene dado precisamente por la amabilidad del lugar este lugar tiene tiene una voluntad por sí mismo si andáis descuidados si andáis revoloteando sin prestar atención el lugar os comerá os incluirá como una rana atrapando a una abeja o como una mangosta devorando el girasol quiero haceros una advertencia antes de mira mira a Bopa le pones a mano en el hombro un cierto cariño digamos le dice Bopa querido amigo y el Ero tus abejas hacen una labor muy importante y las utilizas con mucha destreza pero ten cuidado pues su fortaleza puede ser tu debilidad cuídate del espíritu de la mantis cuya presa favorita son tus amigos y se entiendes se gira hacia así haré gran amigo se gira hacia el otro chico perdón apani apani se gira hacia apaniagua esa otra mano en ese hombro y te dice y tú a ti querido apani cuídate del espíritu del insecto apani pues aunque no depreda es muy cotilla me gusta y piscuirse en los asuntos de los demás y es fácilmente se camufla fácilmente entre las plantas y las ramas de los ángeles tú que tienes ese gran vínculo con el espíritu de la suerte ten cuidado de los tallos de las flores no puedo entre el calor de las hormiguin nada nos falta dicho esto creo que será mejor que enfrentamos nuestro viaje vamos a ver si podemos intentar llamar al gasto como que nos sigue como nos ha dicho apurable entonces quieres realizar algún tipo de llamada al espíritu de castor es extraño tú lo sabes es extraño que no esté ya aquí habiendo invocado la bola medicina su espacio sí hay varias cosas que me parecen extrañas en primer lugar esa criatura que se ha manifestado así nos ha dado esa tan extraña bienvenida y en segundo lugar es extraño efectivamente como dices tú que el espíritu castor ya no nos acompaña precisamente la oración de abuela medicina había sido para ellos para que nos recibiesen y nos acompañase a buscar a a trueno chungo como se llama sí abuelo trueno abuelo trueno el sabio del trueno nene nene joder nene meki entonces esas cosas son extrañas el sabio trueno kake se rasca así un poco les comentaba ¿no os pareció extraño que cuando la abuela medicina estaba pronunciando su plegaria ¿no le notasteis como un poco débil un poco de militana? así se notaba apagada estaría afectada por esta enfermedad ya nos comentaba es posible sería la explicación más sencilla quizá por eso quizá su plegaria no haya viajado a las llanuras más suficientemente fuerza para lanzar al costón esa criatura ¿la habéis visto alguna vez? ¿la conocéis? yo nunca la he visto quizás el espíritu de girasol que mora por estos planes pueda darnos algo más de información el espíritu de girasol comenta que lo que se puede que en este caso esa criatura parece ser una antigua entidad primigenia no han hablado nunca con mucha suerte con ella pero todos parecen dedicarle respeto y algunos incluso los deman eso es lo que te dice la criatura vale le comento lo mismo a los compañeros que es una herida ancestral temida y adorada a la vez en este lugar yo quiero me gustaría hacer una tiradita para poder comunicarme también o por lo menos puedo escuchar al espíritu de la suerte aquí estamos de sagacidad de sagacidad por ejemplo sagacidad percepción más sagacidad una habilidad que está en la primera también tienen la capacidad de utilizar con el mismo persino a los espíritus de la zona el jugador debe tirar percepción más sagacidad dificultad 7 para percibirlos o sea que no están en el bosque normal no se puede estar en las tierras de superior pero en este caso la tirada va a estar reducida porque tú eres tú estás acostumbrado a estar aquí y además ha liado vuestro y él también quiere comunicarse y la dificultad es simple pues 2-7 si no vamos a ver bien pues entiendes ahora podrás comunicarte con ella tu lenguaje parece algo muy sencillo de entender relacionado más bien con los despliegues de luz que hace los movimientos y gestos que parecen sugerir en su lenguaje y bueno le puedes preguntar algo más o puedes avanzar pues ya que estamos le quiero preguntar a ver si ha visto al espíritu del castor te dice que sí te dice que le ha parecido ver espíritus castores cerca le indica la dirección te dice que por este camino ¿lo es? claro por este camino él también te indica que por ese camino has encontrado otras cosas que no has escuchado no ha terminado de enfrentar no 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 sabes que que viene ya no está ¿me veis? estoy aquí sí sí se te congeló pero bien sí se me está congelando desde el principio vale vale pues mira el resto de los compañeros creo que sería una buena idea seguir las indicaciones de Girasol entonces debemos mostrarles nuestro agradecimiento al Girasol y seguir por el camino indicado yo opino lo mismo bien pues vosotros vais avanzando por ese camino por ese camino que va hacia el lado derecho estamos en el estilo de la tormenta las tormentas son como gaóticas pero al mismo tiempo este lugar parece un rastro el sitio en el que estáis abandonando ahora no es porque yo no quisiera subir otra foto de otro mapa nuevo ¿no? ¿qué es lo que ves? sí bien porque la nota física es un lugar es un fin y bueno ya esto vais avanzando hacia el lado derecho ¿no? siempre con Girasol aquí solo avanza Girasol cuando llegáis parece que es verdad que se escucha algo viniendo de este punto me parece muy muy claro lo que es hay algo en la maleza contra tanta vida ¿no? se aparta de ese camino de luces que estáis siguiendo ese camino de cruciérnadas donde parece que tanto los animales como los insectos están incómodos allí parece como que algo de un mundo de aquí esté normal de hecho tú Kake lo puedes notar que estás más acostumbrado a visitar estas tierras hay algo hay algo ahí que no está bien y cuando te pones a analizarlo voy a pasarme en tu tiraida de sagacidad de antes lo ves aquí hay una planta que no habías visto hasta ahora una planta una cabeza violace así parece salud parece estar expediendo algún tipo de gas que me parece muy amigable y les recuerda una cosa los guapanoas no tienen las sensaciones ¿vale? de que haya espíritus malos y buenos los espíritus los guapanoas tienen una característica y es que son neutros que sufren tanto la maldad como la bondad pero no existe en el mundo de los guapanoas y este espíritu parece algo claramente sombrío malo malo entonces ¿qué quieren hacer? ¿pero no pasa algo? yo le pregunto le voy a preguntar a la girasol si ¿qué pasa con esa planta? ese espíritu si le ha visto antes por año o si ha visto a otros como él él te dice que últimamente en la tierra de casa superior parece haber extraños visitantes nuevos al igual que sucede en el mundo de los humanos es algo extraño pero todo tiene un ciclo y los cambios son inevitables en cualquier red incluida la primera vez yo les diría mis abejas que se pusieran detrás mío les diría cuidado que os pueden comer se ponen sin duda sin duda alguna me llama la atención nunca había visto un espíritu como ese y como bien dices creo que están relacionados estas apariciones en este mundo con sus manifestaciones equívalas la necesidad pero nos han encomendado una visión y tenemos a muchos de nuestros enfermos así que creo que hemos de darnos premura para encontrar al castor de momento la curiosidad tendrá que esperar si queréis pasar por medio de esta planta tendré que hacer unas duraditas porque eso te hace es que expanden son parece expandirse valga la redundancia por el camino y esto puede traer problemas aunque no tengan ni idea de lo que se haga son yo voy a ir por donde cruce el girasol yo personalmente mira hermano esto no funciona así girasol la sacita y ya está y pasó vale eso lo que hace girasol mira sol hizo y ahora aparece aquí y aquí mira les dice vamos a ver no el tío baja por ahí increíble son fíjoles claro la luz viajas y todo la vez habrá que seguirlo tampoco sabemos lo que hace en estos casos entonces tampoco no hombre tú no eres el adecuado para quejarte lo que más puede quejarse pero tú tú este espacio obviamente solo recubre cierta distancia tanto de anchura como de altura hay un límite que tú puedes extender lo que no es lo que está claro hace salirte del camino te va a dificultar después volverlo a encontrar como siempre pasa en las tierras de casas superiores en la hombra y en el suelo una pregunta ¿el gas toca el suelo o digamos que se eleva desde cierta altura hacia arriba hacia el aire? es verdad que quizá no no se extienda a lo largo de toda la superficie del suelo solo en algunos puntos pero sí que recubre el entorno vale porque entonces lo que yo haría para evitar entrar en contacto con ese gas por si acaso por si las abejas es transformarme en un animal también a ver hazlo en un castor que apropiado todo lo has planteado dejo con chiquitín pues se cambia se cambia es la mitad de tu tamaño por lo tanto eres más pequeño así que cruza por debajo hazme una tiradita de destreza no vaya a ser no vaya a ser la dificultad que haga su oído lo que sea no lo que vaya a hacer de toda la manera que salga no no por lo que pasa que no destreza más algo más sigilo no más sigilo más lo que sea porque tu objetivo es esquivar este humo lo bueno es que la flor sea lo que sea no parece acercarse a ustedes no parece que se pueda mover como si lo seguirá yo seguiría a dicho castor que suerte estamos ahí yo seguiría a dicho castor para donde vaya el castor iríamos yo y mis abejas también pero es que el castor pasa por debajo de ese nubarrón tú vas a pasar por delante del nubarrón bordelándolo un poco más si es posible bueno entonces te tendrías que salir por el camino en tu caso te vas a hacer una tiradita de astucia porque para guiarse por este mundo hace falta astucia de astucia más supervivencia o gremer para alejarte del camino lo suficiente y volverlo a controlar la dificultad es la misma en serio es tan poco lo que te distancias que al final pero y si ¿no? y si astucia más supervivencia ¿vale? dificultad 6 ¿no me has dicho? ¿cómo va a pasar? 3 éxitos ya ya yo sigo al mirasol y lo único que puedo es taparme como uy me lo estoy apoteado muy mal pues tú en este caso me vas a hacer otra tirada muy difícil tú me vas a tirar resistencia porque al fin y al cabo cruzas por allí es verdad que estás pasando por medio de esto y lo que va a hacer lo que iba a hacer a una dificultad tú lo vas a hacer lo vas a hacer a la dificultad vale 8 vale te tiro lo mismo tú vas a tirarme resistencia pero con algo ¿no? sí supervivencia 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 no sé que me convenza cabrón es muy difícil ¿no? la verdad es mejor ahora más finito sí 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 también cada pena conexión si ponemos el fondo que hemos puesto tú y yo y demás si ponemos el fondo al final era otra cosa no un éxito pues nada en un éxito te mueves hacia delante y cruzas hacia el otro lado donde te espera el girasol y te abraza con su luz una vez llegas has atravesado la nube de gestión y... ¿qué te iba a decir? ahí están todos a todo eso una pregunta técnica ¿en Chandeling no es el único juego que habían quitado lo de los unos que quitaban éxitos? no eso estamos hablando de Veloz por ejemplo en Veloz bien te dice ahora en el girasol que tenéis que ir hacia abajo y hacia abajo parece que hay toda una un mapa súper distinto toda una nueva zona en la que podéis avanzar aquí ya os adentráis en la zona de lluvias pero hay algo que llama la atención una vez os adentráis en la zona de lluvias como hace girasol no sepa confianza ¿ustedes se adentran también? sí sí hay algo algo curioso ¿tú sabías ahí en forma de castor? ¿qué? y eso curioso es unos ruidos que hay a tu alrededor aquí precisamente ¿qué vas delante o detrás de los demás? eh eh digamos que voy siguiendo un poco al girasol pero bueno si voy un poco ahí delante explorando un poquillo aprovechando mi pequeñez y mi sigilo ¿no? yo si podría también usaría mis abejas de avanzadiria como exploradoras como siempre hago pues son en este caso las abejas las que van a revelar la presencia de lo que hay aquí aquí parece que hay de pronto un castor sin embargo este castor es más grande que el cumple que esté contento de verla escuchan el sonido de su voz parece como escribir un sonido horroroso como el que acaban de escuchar y no es el único parece como si hubiera una manada de ellos ahí estos castores que se han manifestado ante vosotros me parece hacer muy amigos y aquí no vamos a dejar la partida de vale porque esto ya pinta feo aparte hay 5 ha sacado 5 si 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 como hemos visto y bueno entonces nos pedimos de la gente que nos está viendo para la próxima partida y cuando lo que nos diga pues ya así es bueno buscaremos día entre nosotros y ya lo publicaré venga hasta luego gente venga hasta luego gente ya te deja ya no estamos grabando me estaba metiendo el ending conmigo 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 Gracias por ver el video.